Hola amigos de RotaMotor, soy Gabriel Baeza y hoy les quiero traer la prueba de un interesante modelo de la marca china Cherry, se trata del nuevo Tigo 8, este es el modelo más grande de la familia Tigo, un SUV de 3 correas de asiento, pero como van a ver cuenta con un equipamiento, un diseño, un nivel de terminación es muy interesante, así que los invito primero a suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo, activar las notificaciones para que les llegue una alerta cuando tengamos un video nuevo, seguirme en mis redes sociales en Instagram arroba a cabo a esa y vamos con este entretenida prueba. Bueno, comenzando por el exterior de este nuevo Tigo 8, personalmente creo que les quedó muy bonito, este modelo yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando recién se lanzó en el salón de Shanghai y esta versión definitiva que llegó a Chile realmente entrega una cantidad de equipamiento súper elevada para su segmento y que demuestra los avances en diseño de la marca Cherry. Esta es la versión por supuesto tope de gama, la GLX DCT, que cuenta con mucho equipamiento disponible, comenzando con estos detalles muy bonitos en el frontal, estas líneas cromadas, con el logo Cherry al medio. Tenemos estos focos que son 100% LED que entregan una iluminación nocturna espectacular. De verdad me sorprendí. Tenemos acá también estas luces diurnas LED, sensores de estacionamiento delantero, contamos con una cámara también para poder formar esta cámara 360 gracias a las cámaras también laterales. Tenemos esta parte baja con un color un poco más gris que le da una sensación de un vehículo un poco más robusto. Tenemos un capó con algunas nervaduras también bastante atractivo. Siguiendo con su línea lateral vemos que es la clásica silueta de un vehículo SUV familiar. Tenemos unas llantas de 18 pulgadas de color gris, bastante bien logradas, que se ven muy proporcionadas. Tenemos una zona baja con plástico negro que también le entrega esta mayor robustez que uno busca en un vehículo SUV. Tenemos detalles cromados aquí alrededor de los vidrios. En este caso también esta versión cuenta con acceso por proximidad por lo tanto al acercarnos al vehículo este se abre, se pliegan los espejos y nos podemos subir. Tenemos unas barras cromadas en el techo también para poder instalar un porte equipaje. Tenemos otra barra cromada en la parte inferior. Tenemos también en la parte trasera vidrios tinteados que le dan mayor privacidad para los pasajeros de la segunda y la tercera corrida. Un sunroof panorámico muy práctico. Acá nos encontramos también con unas luces LED de un diseño muy atractivo que en la noche hacen que el vehículo se vea muy elegante. Una parte baja también con una zona como con un protector de aluminio. Estos escapes falsos que la verdad que se ven bonitos pero que no entregan ninguna funcionalidad especial. Sensores de estacionamiento trasero. Y un detalle que me gustó mucho en este modelo y que también destaca su gran equipamiento es que tenemos un portalón trasero eléctrico. Esto es un detalle muy completo de este modelo y que nos permite en este caso acceder a un excelente maletero o en caso de tener las tres correas de asiento tendremos un maletero más pequeño pero igual acá con un espacio portaobjetos. Ahora vamos a conocer su interior. Bueno, el interior de este nuevo Tivo 8 realmente es una grata sorpresa. Comenzando por el diseño se siente extremadamente bien terminado, moderno, con una calidad percibida muy elevada. El tablero de instrumentos es 100% digital con una pantalla de 8 pulgadas que se puede configurar en colores, mostrar distinta información. Tenemos también acá al centro una pantalla de su sistema multimedia de 10,2 pulgadas que es muy intuitiva, muy rápida de manejo que además nos va a poder mostrar la cámara de 360 grados cuando estemos haciendo maniobra de estacionamiento. Tenemos un botón de encendido también de muy buen tacto. Una parte aquí en el tablero central forrado en cuero con unos despuntes muy bien logrados también de color gris. Tenemos algunos botones para las funciones principales que son de aluminio y que se sienten de muy buen tacto. Una pantalla digital para el manejo del climatizador Bisona que por un lado se siente muy atractiva, se siente como por ejemplo los últimos productos de Land Rover, pero creo que en la parte práctica cuando estamos a pleno sol no se logra quizá la mejor visibilidad. Tenemos acá la caja de cambios también, una consola central bien lograda, freno a mano eléctrico, modo auto hold, acá tenemos modos de manejo, el botón para activar la cámara 360, el sensor de estacionamiento y tenemos incluso asistente de descenso, que también nos va a permitir cuando estemos en bajadas muy empinadas, bajar de manera controlada. Tenemos por ejemplo acá arriba un techo panorámico que se puede abrir y además tenemos esta cortina eléctrica que de verdad toda la terminación de este vehículo está muy bien hecho, de verdad me sorprende, creo que la gente este Chery ha avanzado mucho en lo que es la terminación interior de su auto y este modelo por el precio que cuenta, por el precio que se ofrece, es posiblemente una de las mejores alternativas sin duda en terminación, equipamiento y calidad. Vamos al asiento trasero que por supuesto es algo muy importante en un vehículo familiar. Bueno, las sensaciones que tenemos adelante son bastante parecidas a las que tenemos acá atrás, tenemos un asiento con muy buen espacio, tenemos aquí espacio para la cabeza, luz de lectura, agarradera aquí para firmarnos, tenemos este techo panorámico que hace que la sensación de amplitud sea bastante amplia. Este asiento que se puede, que tiene digamos, se puede ajustar la distancia para aumentar el espacio de la tercera corrida o en caso de tener los asientos traseros abatidos podemos aumentar el espacio maletero. Tenemos aquí un ancho que va a permitir quizás viajar con tres adultos un poco más apretados, pero sin duda van a caber tres adultos aquí. Tenemos tres cinturones de tres puntas, tenemos un apoyabrazo en caso de que viajen dos pasajeros, muy cómodo y tenemos también este respaldo que se puede regular en inclinación, por lo tanto podremos ajustar según el viaje para ir de una manera más cómoda. Y por último vamos a la tercera corrida de asientos que también es un detalle importante en un vehículo de tres corridas de asientos. Vamos a dejar el asiento en la posición más retrasada. Bueno, para acceder a la tercera corrida desde el lado del copiloto, que es el lado más seguro por el que está al lado de la drea, podemos bajar esta palanca y correrlo hacia allá y ahí vamos a poder acceder a la tercera corrida. Como podemos ver es bastante amplia, muy fácil de abatir, tenemos espacio que posiblemente no es un espacio tan grande, en este caso está el asiento de la segunda corrida en su posición más retrasada, pero igualmente yo tengo espacio para las rodillas, tenemos un espacio para las piernas bastante bueno, creo que está bastante bien logrado en comparación a otros modelos de su segmento. Tenemos espacios portaobjetos, portavasos y en caso también de correr este asiento un poco más adelante vamos a aumentar la sensación de amplitud. Este es un asiento que es diseñado para que vayan niños acá o gente no tan alta, pero entrega una practicidad bastante elevada en un vehículo de 4,7 metros, por lo tanto la función y el objetivo se cumplen sin duda. El motor de este nuevo Tivo 8 es un eficiente 1.5 litros, 4 cilindros con turbo, que entrega una potencia de 145 HP y un torque de 210 Nm. Se acopla a una caja automática de doble embrague de 6 velocidades y el conjunto está bastante bien logrado. Entrega un consumo homologado en torno a los 10 km por litro en ciudad y de 16,4 km por litro en carretera, lo que también es un gran avance debido a que antiguamente los productos de origen chino tenían consumos un poco mayores que los de orígenes tradicionales. También hablando de la seguridad de este modelo, esta que es la versión tope de gama, integra todo el equipamiento disponible en este modelo. Hablamos de que tiene frenos de disco en las 4 ruedas, ADS, EDD, control de estabilidad, control de descenso, control de partida en pendiente. Integra 7 cinturones de 3 puntas, apoya cabeza en todos los asientos y lo más importante cuenta con 6 airbags, frontales, laterales y de cortina. Por lo tanto estamos hablando de un vehículo muy equipado. Por último también tenemos sensor de presión de neumáticos en las 4 ruedas, lo que también nos va a ayudar a tener un control de la presión de los neumáticos en todo momento y así no tener algún problema o algún susto en caso de que perdamos presión o que tengamos algún neumático pinchado. La sensación de manejo de este nuevo Tiggo 8 es sorprendente. Como les comenté cuenta con un motor 1.5 turbo de una potencia de 145 HP y un torque de 210 N. Pero la verdad es que el torque se siente que está disponible en un buen rango de RPM. Siento que este es un motor que tiene muy poco lag, es un motor que se acopla súper bien con esta caja automática de doble embriague de 6 velocidades, que es una caja que está más bien calibrada en la comodidad más que en la parte deportiva. Pero funciona muy bien, además de que es un vehículo que está muy bien conseguido, tiene una suspensión con una calibración a mi gusto muy buena porque tiene una muy buena mezcla de confort, una muy buena mezcla de estabilidad. Es un auto que se siente ágil de manejar, entretenido, que también obviamente aportan sus llantas de 18 pulgadas, pero que no se siente un auto inestable. Hay otros productos de origen chino que tienen una suspensión pensada en la suavidad, pero que al momento de tomar curvas, el auto pierde un poco la compostura y se siente levemente inestable. En este caso, como les digo, la insonorización del camino, del viento, está pero súper bien logrado. Así que creo que este es un producto que va a dar mucho que hablar. Yo creo que la marca Chery ha superado y ha logrado establecer súper buenos estándares en la industria y como yo lo dije ya hace un año atrás cuando probé el Javal H6, yo creo que los productos de origen chino ya están a un nivel realmente cercano de las marcas tradicionales y probablemente ahora lo que queda es que la gente los tenga, los pruebe y se den cuenta que a través de los años no van perdiendo calidad, ni se van soltando, ni fallan, porque creo que así como nuevo y como estoy probándolo en este momento, este es un producto que no tiene nada que enviarle a los tradicionales. Así que una muy buena noticia y de verdad, dedito que arriba con este modelo, por la calibración, por cómo se siente, por la sensación de manejo. Realmente un auto muy, muy bien logrado. Bueno amigos, eso fue la prueba de este interesante Tiggo 8. Un modelo que realmente sorprende por su nivel de diseño, equipamiento, calidad de interiores, por su buen nivel de diseño, por su excelente seguridad. Estamos hablando de un vehículo que logró cinco estrellas en la sede en CAP, por lo tanto podremos ir con toda la familia de manera muy segura. Un vehículo que realmente entrega todo lo que ha sabido cosechar la marca Chery y que demuestra que un producto de origen chino puede estar muy bien logrado, puede cumplir con el espacio para siete pasajeros, tener un eficiente motor turbo y de verdad destacar en diseño por un precio que está en torno a los 12 millones hasta los 14 millones y medio con bonos de esta versión tope de gama. Los invito a seguir nuestro canal de YouTube, a seguir suscribiéndose y seguir nuestra página web rutamotor.com. Que estén muy bien, nos vemos en el próximo video.